María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús.